Nora Hernández dice confiar en la justicia de Dios y en el informe de la policía que Víctor Ortiz es el que asesinó a su nieta Diana Raquel Gutiérrez de 13 años en el barrio La Primavera. Yo llegaba y llegaba a la policía y yo le decía al compañero que me llevaba el caso y yo le decía, mire compañero le decía, de ese callejón la niña no pasó, mi corazón y mi mente me lo dice. Y mi hija una vez, yo tengo una hija que vivía en la de Masaya, mi hija una vez tuvo un sueño, hay veces la gente no cree en los sueños, pero mi hija soñó que el callejón era allá donde ella vivía. Y yo dije, no, el callejón es aquí en la primavera, la niña de ese callejón no pasó. Y ahí una persona me dijo, vos Nora estás loca, no estoy loca, mi corazón. Y yo un día me paré, voy a creer, dije yo, que toda la gente de aquí no sepa, todavía no sabía que ahí estaba la niña. Pero yo sabía como que, como que yo sentía que, como un clamor, como que yo, no sé, una angustia, como que era la voz de Diana. Pero yo no sabía en realidad que ahí estaba mi niña. Asimismo, desmintió que en ningún momento han amenazado de muerte a la familia del joven acosado de dicho asesinato. A la familia, que yo no estoy loca para ir a amenazar, o mi familia, mi familia vive en Agarote. Y que esa muchacha llegue a hablar, que mi familia le ha ido a amenazar. Los vecinos, a mí no me cuentan porque yo no tengo que ver ahí. Porque la gente de aquí del barrio está bien dolida lo que le hizo a la niña. Porque ese sinvergüenza anduvo en la búsqueda de la niña. Y le preguntaba a mi hija, ¿y ahí está tu niña? Entonces, mi hija está bien enojadísima. Y ya como yo digo, ya que hay leyes terrenales, pero la de Dios nadie se capea. Yo confío en Dios, que haya justicia terrenale. Y si no hay justicia terrenale, ahí va a estar la de Dios, que es peor el poder de Dios. Yo soy cristiana y yo no estoy loca para ir a amenazar, a matar. Mi familia no es ninguna asesina, ni violenta, es mi familia. Yo tengo cinco hermanos y tres hermanas mujeres y nosotros no somos violentos, gracias a Dios. ¿Usted cree que si hubiera sido violenta en ese momento? Yo le digo, me le tiro a la policía de ahí. Yo había hecho algo, pero no. Afirma que el informe de medicina legal dice que el joven la golpeó y no violó a la niña. La menor había desaparecido hace un año. La niña estaba desaparecida hace un año y la denuncia se había puesto en el cenida. Noticias 12, Darlen Tellez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!